y hola que tal gente de youtube aquí capi20 hoy un nuevo video pues anunciando que ya pronto va a haber sorteo de 5000 diamantes 1000 para cada una de las personas y pues solo te invito a que te suscribas y pues espera tal vez este domingo haremos el directo para poder sortear los 5000 diamantes bueno voy a sortear uno primero de 5 dólares y pues así después vamos a hacer los demás de 5 premios de 10 dólares cada uno así que vamos suscríbete si no estás suscrito pues trae a más amigos tuyos que tal vez tú no puedas ganar pero que tal ellos sí y pues que tal tú ganas una también y pues puedes tener diamantes para free fighter así que dale like suscríbete comparte los vídeos aquí capi20 gracias